Música Es una gran oportunidad que da a todos nosotros los instructores de Megatronica porque vamos a tener la posibilidad de tener la tecnología de punta a la mano hemos desarrollado nuestras capacidades muchísimo más de lo que ya las teníamos y vamos a poder transmitirlo a los jóvenes en beneficio del país, en beneficio de la industria Específicamente todo lo relacionado al control electrónico de los camiones llámese la parte del sistema de suspensión, dirección, freno, motor en la actualidad los camiones traen controles electrónicos en todo el vehículo y con esta alianza estratégica que existe entre Dive Motor y Senati tenemos la oportunidad de tener estos camiones que ustedes los ven con toda esa tecnología de punta y no solamente la parte práctica sino que tenemos las aulas con toda la información tecnológica actualizada en el momento a través de vía internet entonces es una gran oportunidad que tienen los jóvenes para poder realizar su aprendizaje a un 100% Es una tecnología nueva, esta carrera es algo nuevo que está introduciéndose en el mercado y es una tecnología que tiene un gran futuro Los jóvenes, invito en ese sentido a los jóvenes que van a tener una gran oportunidad para desarrollarse profesionalmente en el mercado automotriz La carrera dura 3 años y la carrera es mecatrónica de buses y camiones entonces el joven desde que inicia el segundo ciclo está involucrado en el camión necesariamente porque los camiones tienen todo el sistema de control electrónico y la carrera propia exige esa necesidad de que tienen que elaborar ya desde sus inicios en la línea de práctica y mecatrónica de buses y camiones perfecto perfecto perfecto